¡Suscríbete al canal! La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 4, 4, 5, 4. Repito, el número ganador es el 4, 4, 5, 4. Felicitaciones a todos los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!